Bienvenidos al episodio 6 de la creación de tu nube privada virtualizada con servidor NAS casero En este episodio accederemos a nuestro NAS Synology dentro de nuestra red hogareña Ya sea desde nuestros ordenadores, smartphones y televisores Así que ve por tu taza de café, papel y lápiz en de ser necesario Pero no olvides suscribirte y comentar este video Así que comencemos Para ingresar desde cualquier ordenador en nuestra red hogareña Lo haremos tecleando la dirección IP de nuestro servidor casero en la barra de direcciones de tu navegador web Donde pedirá el usuario y clave para ingresar al servidor NAS Y bueno, desde aquí puedes ejecutar el sistema como si fuera un ordenador más Para ingresar desde un smartphone puedes seguir el mismo camino A través de un navegador web Así se verá el menú en un teléfono si no tienes el sitio para computadoras activado Donde nos aparecerá este menú de inicio de sesión Tecleamos el usuario y contraseña para ingresar Podremos verificar diversos parámetros como usuarios y grupo, carpetas compartidas, administrador de almacenamiento y así varias funciones Una de las cosas más importantes de esta vista es que podemos verificar las aplicaciones disponibles para nuestro smartphone Aunque algunas dependiendo del modelo estarán o no disponibles Por ejemplo, podemos ver DS File Donde nos permitirá navegar entre las carpetas de archivos que tenemos en nuestro NAS Signology Para lo cual, para poder ingresar nos pedirá la dirección IP de nuestro servidor El usuario y la contraseña y de este modo podremos ingresar fácilmente a navegar entre las carpetas Y de este modo puedes verificar las diferentes aplicaciones disponibles En la TV podemos efectuar el mismo modo Ingresar ya sea a través del navegador de internet O también apoyarse con las aplicaciones disponibles En este caso probaré DS Video Y selectaremos un video que tengo subido Y así fácilmente puedes tener tu propio catálogo de películas Para compartir con la familia Esto fue un ejemplo Pero como te mostré en el video Hay diversas aplicaciones a las que le puedes dar un buen uso Ahora, nos quedaría habilitar un servidor VPN Viene para poder ingresar desde cualquier parte del mundo A nuestro servidor hogareño Pero eso lo dejaremos para un próximo episodio Déjanos tu opinión Que Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!